hola youtube qué tal un vídeo más de los vídeos de negra flor y hoy traigo una reseña de otro producto hoy quiero hablarte y quiero que conozcas por si no lo conoces champú acondicionador de la marca el hasta qp conocí este champú acondicionador cuando en 2013 hicimos unos intercambios de regalos entre blogueras a mí me tocó intercambiar regalo con vanes curls virgivane del canal vanes curls y ella me mandó una botella de acondicionador de 3m natural y este champú acondicionador del hasta qp yo antes de que van me mandase el regalo no había oído jamás hablar de la marca el hasta qp no conocía este producto con lo cual me suscitaba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de probarlo y te puedo decir que quedé gratamente sorprendida así que ahora déjame que te hable un poquito de él para que tú también lo conozcas en caso de que como yo entonces no no hayas oído hablar de esta marca hasta ahora según la información que aparece en el envase estamos hablando de un producto que es un champú hidratante para cabello seco y dañado que deja el cabello manejable se trata de una fórmula de limpieza del cabello súper rica y súper concentrada que aporta el máximo de humectación al cabello dañado seco y frágil también dice el envase que lo desenreda al tiempo que lo limpia y además restablece la suavidad y la textura sedosa del cabello no causa daños en el cabello quebradizo ni en el cabello tratado químicamente y además una cosa que me ha suscitado mucha curiosidad que pone en el envase y es que está especialmente indicado para zonas de agua dura el envase contiene 355 mililitros y se trata de un producto que tiene una textura muy cremosa y tiene un color un color verdoso muy clarito y su olor es muy agradable y ligero es un olor muy suave ¿cómo lo aplico? pues para aplicarlo lo que hago es vierto una pequeña cantidad en la palma de mi mano emulsiono y a partir de ahí lo que hago es frotar en el cuero cabelludo extenderlo hacia el resto del pelo lavando el cabello por partes como siempre y lo voy frotando hasta que forma espuma no es un en el mismo envase se recomienda evidentemente que después de utilizar el shampoo se utilice el acondicionador de la misma línea de la misma marca el hasta qp lo que pasa es que como yo después de lavarme siempre hago mis tratamientos de hidratación profunda con mi head wrap pues la parte del acondicionador ya me la salto y voy directamente a un tratamiento de mayor hidratación utilizando mi head wrap porque para mí ya se ha convertido en un elemento imprescindible de la rutina de cuidado de mi cabello mi opinión sobre este producto pues como shampoo no tengo ninguna queja pero absolutamente ninguna deja el cabello suave a diferencia de otros shampoos que cuando recién me seco el cabello lo noto como mucho más áspero en este caso no supongo que también es por la parte de acondicionador que contiene y eso para mí es positivo porque hace que no sienta el cabello con la sensación de del cabello desnudo y desprotegido que siento con algunos otros shampoos que de entrada pues dejan esa sensación de aspereza de la que te he hablado hace un momento evidentemente no se trata de un acondicionador por lo tanto no esperes toda la suavidad que podrías esperar de un producto que sea únicamente acondicionador pero lo que sí te puedo decir es que en alguna ocasión muy puntual que me he lavado el pelo deprisa y corriendo y no me ha dado tiempo de ponerme el acondicionador o no me ha he utilizado este shampoos después lo he secado me he puesto mi crema de peinar o mi living y el pelo lo he notado con una hidratación más que adecuada en un vídeo que publiqué para los miembros de negra flor premium me preguntaron cuáles eran mis productos indispensables entonces ahora lo digo en abierto uno de los productos indispensables en mi rutina de cuidado del cabello sin lugar a dudas es este shampoo acondicionador o sea para mí se ha vuelto vamos en un producto primordial si es cierto que lo he alternado en alguna ocasión con algún otro shampoo pero y de hecho con algún otro shampoo que también me ha ido bien pero es que estoy enamorada de este shampoo no puedo dejar de utilizarlo de momento mi cabello sigue respondiendo bien a él con lo cual no necesito plantearme cambiarlo ni nada por el estilo así que si tú me preguntas si lo voy a seguir comprando evidentemente la respuesta es sí y además sin condiciones bueno pues hasta aquí la reseña de hoy espero que te haya gustado el vídeo y la reseña de este producto no sé si tú lo conocías si lo conocías me te gustaría saber cuáles son tus impresiones si te gusta si no te gusta cómo responde tu cabello ante este producto y si te ha gustado el vídeo ya sabes dedito arriba y sobre todo como siempre no olvides que en la cajita de descripción tienes el enlace al post en el que encontrarás más información más fotografías una infografía así que no te lo pierdas y pasa como siempre por tu blog favorito www.negraflor.com hasta la próxima